La belleza como herramienta histórica de poder. Si crees que los tratamientos estéticos actuales son extravagantes, mantener los estándares de belleza en el pasado solía ser verdaderamente una tortura que incluía entre sus supuestos remedios, ingredientes tóxicos como el arsénico o el radio. Y es que más allá de satisfacer la vanidad, según describió la historiadora Jill Burke en su libro Como ser una mujer del renacimiento, estas rutinas de belleza tenían otros propósitos, como la red de envenenamiento surgida en el siglo XVI, donde diversas mujeres en Roma emplearon un tónico para envenenar a sus maridos abusivos. Aunque se estimó que fueron 46, algunas especulaciones sugieren que pudieron ser hasta 600. En este sentido, los tratamientos de belleza aplicaban tanto a hombres como a mujeres, e incluso la depilación era crucial en ambos sexos, ni el hedor de la cabra salvaje debajo de tus axilas, ni las piernas erizadas de pelo áspero, escribió Ovidio. Actualmente tenemos el láser y los rastrillos, pero en la ciudad romana de Broxeter, se encontró un sorprendente número de pinzas, puesto que antes se acudía a los baños con los desplumadores profesionales. Centricidades continuaron en 1890, cuando entre la publicidad de la época se puede ver el corset eléctrico. No conformes con la estrechez de los corsets habituales, este invento prometía tratar las afecciones orgánicas, la histeria y la cura contra el reumatismo. En Francia, el buscado brillo en la piel llegaba nada más y nada menos que del radio, elemento radioactivo descubierto por Marie y Pierre Curie, esta gama llamada doradia aseguraba eliminar las arrugas y mejorar la circulación. La obsesión por una piel más pálida, culminó con un auge del arsénico en todas sus formas, galletas, cremas y jabones, aportaban en Austria una piel impecable de absoluta palidez, que profería en la sociedad un mayor nivel adquisitivo. Lo que no sabían era que los efectos de este elemento, consiguen también destruir los glóbulos rojos del cuerpo. Parece que la aspiración por la belleza continúa, pero ¿a qué costo? Esa es la verdadera incógnita. ¡Gracias!